Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. La verdad hablaba por el 10-14 de óptimo. Canal América, la revolución de la televisión. Atención Brooklyn, Queen, Manhattan, Junkel, New Rochelle, Wachete County, Patterson, Bayonne, Jersey City, Junior City, Passé, Newark, Bedford, Woreberry y faltan más. 10-14 de óptimo. Canal América, la revolución de la televisión. Saludos República Dominicana. Sí, mi gente de la República Dominicana que nos están viendo por TVO. La nueva imagen de la televisión en la República Dominicana. Canal 58 de Artís y 68 de Claro. En todo el territorio nacional por el 1-14 de Telecable Wynn. Y en San Francisco de Macorís por el 3-0-7 de Telenol. Norte, sur, este y oeste con la verdad hablada. Saludos a la gente del mundo, esa gente de las redes que estamos acabando. La gente de las redes y que nos escuchan por DefrenteRadio.com. Atención Antonio Cabrera. DefrenteRadio.com. La poderosa de la radio de New York. La voz de Dios. Y por ende, la voz del pueblo. Una entrega más de tu programa, La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. Primeramente pedirle a Papá Dios que nos dé mucha, mucha salud. Mucha fuerza espiritual. Pero sobre todo, mucha humildad. Paso inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están. En La Vega, República Dominicana. Don Ernesto. Don Jesús. Y en Nueva York, la capital del mundo. Don Jorge Rodríguez. Don Cornelio Olivo. Y la siempre carimática, Alesa Castillo. Hoy es martes. Ni te case, ni te embarque. Vamos con los titulares. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. Director del Centro de Operaciones de Emergencias. Ya no aguanto más. Me están arropando las deudas. En Nueva York, apta para juicio. Dominicana apuñaló nieta 14 veces. En Providence, acusan dominicanos muerte, mujer a causa de sobredosis. Precios mundiales de alimentos siguen muy altos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Donald Trump supera disantes, 15 puntos en el estado de la Florida. 5 muertos deja accidente en kilómetro 77, de Autopista Duarte. 62% de dominicanos aprueba la gestión Abinader, 36% la rechaza. Abinader 48.3%, Lionel 25,9% y Abel 18,2% según encuesta Gallup. Leonel anuncia formación frente opositor, cuestiona la encuesta. Procuraduría investiga si hubo negligencia, en caso de Chantal. En Neiva, encuentra en su casa pareja asesinada, a machetazos. Jueza aplaza hasta el viernes, la audiencia caso Coral y Coral 5G. Pacheco dice el Ministerio Público, solicitó a CD, certificaciones de Sergio Moya. Abel, realidad dará más duro a Abinader, cuando pierda comicios. En Venezuela, gobierno ha detenido 55 por tramas, corrupción Estado. Estados Unidos reconoce documentos filtrados, sobre Ucrania son de alto riesgo. Rusia y Ucrania intercambia 200 soldados, prisioneros de guerra. Taiwán detecta cerca de centenar de casas, chinos cerca de su isla. En Puerto Rico, tres muertos y dos heridos, en tiroteo en una tienda. América Latina crecerá ligeramente en el 2023, pero tendrá una alta inflación. En Boston, denuncian falta de entrega de cientos de cajas, enviadas a República Dominicana. En Argentina, Pedro Soriano, primer dominicano graduado, de Instituto Colón. En España, actrices dominicanas acudirán, entrega premios platino. Papá llama atención por la crisis humanitaria y sociopolítica de Haití. ¿Cuántas informaciones? ¿Cuánta noticia? Vamos a los comentarios de los titulares. Adelante, producción. Rusia y Ucrania intercambian 200 soldados, prisioneros de guerra. Vamos a Rusia y Ucrania. Este hecho, ¿y cuándo se va a acabar? Camino a dos años. Adelante, producción. Excelente, excelente, excelente. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Producción. Pacheco dice, ¿eh? Ministerio Público solicitó al Tribunal Constitucional certificaciones de Sergio Moya. Bueno, vamos a ver qué dice, qué dice el amigo Pacheco sobre lo de Gori. Adelante, adelante. Ahí estaba mi gran amigo, Ignacio Aracena, ese diputado que ustedes ven ahí. Ese muchacho fue regidor de Santo Domingo Norte y después ahora es diputado. Bien humilde. Al lado ahí de Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados. Seguimos, seguimos. Ahí, Gori. El Papa llama atención por la crisis humanitaria y sociopolítica de Haití. Bueno, está todo el mundo victimizando a Haití. Ya van otra gente de allá esta semana, creo que mañana o al jueves llegan del Departamento de Estado a querer llevarle condiciones al presidente Luis Abinadera, hablando de Haití. El presidente lo que debe es de irse preparando y tener ahí un sinnúmero de documentos y de gastos y estado financiero de todo el dinero que gasta la República Dominicana con los haitianos. O sea, en salud, en un sinnúmero de cosas. Yo creo que eso debe de tomarlo en cuenta el presidente Abinadera cuando vaya a montar esa presión para que esa gente le den una ayudita porque ellos quieren que obligatoriamente nosotros carguemos con la problemática haitiana. Pero vamos a ver qué dice mi Papa, el Papa Francisco, sobre esta situación de Haití. Adelante. Bueno, vamos a ver cómo se resuelven las cosas. Seguimos, seguimos. Con los vecinos haitianos. Estados Unidos reconoce documentos filtrados sobre Ucrania son de alto riesgo. Bueno, por lo menos reconoce eso Estados Unidos. Adelante, adelante. Bueno, ay mamacita. Seguimos, seguimos. Cuántas informaciones internacionales. Eh, Taiwán, detesta cerca de centenar de casas chino, cerca de su isla. Vamos a Taiwán ahora. Programa más internacional, la verdad hablada. No hay para nadie, Antonio Cabrera. Adelante. Ya estábamos por Taiwán. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Producción. Venezuela. El gobierno ha detenido a 55 personas por trama de corrupción de Estado. Bueno, Venezuela combatiendo la corrupción. El amigo Maduro. Vamos a ver si es verdad. Si agarran los corruptos de Venezuela, se quedan sin nada. Seguimos, seguimos. Ah, cinta. A ver, realidad, dará más duro a Binader cuando pierda comicio. Bueno, todo el que compite no debe perder sus esperanzas. Pero yo creo que la política que está dirigiendo el partido de la liberación dominicana no ayuda en nada a su candidato, Abel Martínez. Ahorita voy a hablar de eso. Para nada, para nada. Entonces, Abel está en una situación sumamente difícil porque se ve que no arranca. Y no arranca porque no es fácil, no es fácil en la situación actual que está el partido de la liberación dominicana. Yo creo que el manejo no ha sido lo apropiado. Ustedes saben que nosotros le hemos dicho, le hemos recomendado al partido de la liberación dominicana ante esta situación de corrupción, de todos, de miembros de su comité político, de su presidente, Danilo Medina, que debe coger una vacacioncita. Y alejarse del escenario político porque en verdad ese acercamiento de Danilo a Abel le tumba 20 y 30 puntos a Abel Martínez. Sinceramente, a veces uno tiene que saber en un momento dado cuál es tu realidad. Y en la República Dominicana la gente no le gusta verse a sí mismo, no le gusta ver hasta dónde, hasta cómo usted está en un determinado momento y cuándo usted tiene que dar un espacio y cuál es su real situación. Sufrimos de ocultar eso y no somos lo suficientemente pulcro y diáfano para demostrar nuestra real situación. Hay momentos que a veces usted tiene que salirse, salirse, quitarse del escenario por un tiempo porque en vez de usted ayudar a su gente, lo que hace es que lo perjudica. Ahora, seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Puerto Rico, tres muertos y dos heridos en tiroteo en una tienda. Bueno, no está fácil la cosa en Puerto Rico tampoco. El asunto de la delincuencia hace mucho. Puerto Rico tiene una situación también muy difícil, muy difícil sobre la delincuencia. Y este asunto de estos tiroteos en Kentucky, ustedes vieron también un tiroteo en un banco de Kentucky. La situación no está fácil. La violencia, la agresividad, la gente, no sé, no sé si es que después del COVID-19. Yo pensaba, señores, que los seres humanos íbamos a cambiar nuestra manera de ser. Después de tú darte cuenta que en un momento dado, solo que paralizarse el mundo. Todo el mundo encerrado, el mundo entero, un momento dado por una pandemia y morir un sinnúmero de gente. Señores, yo vi gente muerta en los hospitales de Nueva York, ahí en el Lébano, camiones, troces, llenos de muertos, pasillos. Una situación difícil. Ahí habían blanco, hispanos, negros, de todos los colores, de todas las clases sociales. Pero qué va. Nos ha puesto mucho más malo el COVID-19. Nos ha puesto peor. Peor. Y hasta el temor a Dios lo hemos perdido. Yo pensaba que íbamos a estar un poquito más, más sensible, más humano. Pero qué va. Eso no, no. Ese mensaje no nos llegó a la humanidad. Estamos un poquito más malos. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Alemania crecerá ligeramente. No, Alemania no. América Latina crecerá ligeramente en el 2023, pero tendrá una alta inflación. Eso es lo que yo no entiendo de estos economistas y de estos indicadores económicos. No me esté hablando de que va a haber un crecimiento con una inflación. La economía dice que la inflación se come el crecimiento. No llega la riqueza a la persona de menos recurso. Entonces le quieren vender este crecimiento económico y le venden esto a todos los políticos de Latinoamérica y los políticos en República Dominicana. Tú oye al viso del Banco Central que va a crecer tanto la República Dominicana y que el crecimiento económico. ¿Qué crecimiento económico? Cuando la canasta familiar se ha incrementado, la gente no está comiendo la gente tres veces. Usted no me está hablando de un falso crecimiento económico. Si hay inflación, no hay crecimiento económico, señor. No puede haber porque la inflación se come el poder adquisitivo que tiene la gente para comprar los bienes y servicios y comprar los productos. El dinero se devalúa automáticamente. Porque se pierde, repito, el poder adquisitivo del dinero. Entonces le viven hablando a la gente, estos políticos y estas organizaciones, creyendo como que la gente es estúpida. Igual que cuando se habla también en República Dominicana que el crecimiento, que es crecimiento, un crecimiento económico hecho en base a deuda. Es como que usted tenga un colmado, usted tenga una bodega, usted tenga una pulpería. Y usted la tenga timbí, repleta de mercancía. Pero toda esa mercancía usted la debe. Usted debe a la papita, usted debe todo. Usted no tiene nada. Todo lo que hay en esa bodega, todo lo que está ahí, eso no es suyo, eso usted lo debe. Eso mismo pasa con un país. Si tenemos un endeudamiento grandísimo, no me estén hablando de Producto Interno Bruto y hablándome de crecimiento económico. Si todo lo que tenemos ahí como riqueza lo debemos, de cada 70 pesos, perdón, de 100 pesos que tenemos, debemos 70. No estamos engañando. Oiga, de un peso debemos 70 centavos. Entonces, ¿qué es lo que están hablando de crecimiento y de pendejada, engañando a la gente y cosas en Latinoamérica y estos presidentes que yendo como que la gente no, no, no entiende y no comprende? Pero gracias a Dios que tienen aquí a La Verdad Hablada, que le decimos las cosas como son. Paso inmediatamente a New York. Ahí tenemos al amigo Cornelio Olivo, Cornelio Olivo, que nos busca las informaciones para que esas personas que están en República Dominicana, en Santiago, en Barahona, en la Romana, en la capital, que viven aquí, sepan qué está sucediendo en los Estados Unidos, principalmente en Conérico, Nueva York y New Jersey. Adelante, Cornelio. Gracias una vez más, yo soy Cornelio Olivo y esta es otra información que tengo para ustedes desde cualquier lugar, porque usted merece estar informado. Estas son las noticias. Está previsto que el expresidente Donald Trump regrese a la ciudad de Nueva York para rendir una segunda declaración como parte de la demanda por fraude civil de 250 millones de dólares presentada por la fiscal general de Nueva York, Leticia James. Trump previamente se sentó para una declaración de una hora en agosto, antes de que James presentara su demanda que acusaba a Trump, sus hijos mayores y su compañía de inflar de manera fraudulenta el valor de la cartera de bienes raíces de Trump y su patrimonio neto. Se espera que Trump se siente para esta nueva declaración el jueves en la oficina del centro de la ciudad de la fiscal general. El expresidente ha estado buscando retrasar el inicio del juicio, pero el juez ha dicho que el inicio de octubre es firme contra viento y marea. Estas fueron las informaciones que tengo para ustedes en el día de hoy. Yo soy Cornelio Olivo para que usted se mantenga informado. Nosotros vamos al lugar de las noticias. Continuamos. Pues bien, señores, excelente, excelente, Cornelio, siempre buscando las informaciones, eh, Cornelio Olivo, una reunión un día de esto con Cornelio Olivo, allá en Nueva York. Vamos inmediatamente a un pequeño corte comercial y en breve volvemos. Adelante estudio con los comerciales. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad. Tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos, esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Perdenales y Manzanillo, esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas, esto es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos, esto es cambio. Más empleos en zonas franches y en turismo, esto es cambio. Entregar más viviendas, más títulos de propiedad y más ayudas sociales, esto es cambio. La ver la fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana, esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia, esto también es cambio. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Sivao Meet. Saben a nosotros. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana, basado en el orden, disciplina y puntualidad. Ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Señores, estamos explotando las redes. Explotando las redes. Gracias a cada uno de ustedes. Porque este programa nosotros no lo realizamos solo. Si no, yo lo hago con ustedes. Víctor, ya toda esa familia, el amigo Corona de allá, Onofre, la gente de Brooklyn, el amigo de allá, que está para Santo Domingo, de Pilijablo, allá arriba, el profeta. Pone ahí, que subimos ahí una entrevista. Ahí la pusimos en Facebook, creo que fue ayer, anoche. Y ya, miren ahí, la entrevista del amigo Antonio Cabrera, el amigo Tuli. Y ya tiene 1.800 views en menos de 24 horas. Ofrezco, mi Dios mío. Subimos también al canal, subimos el canal de YouTube. Eso es Facebook. El canal tiene casi un millón de seguidores. Lo que se lo voy a mostrar luego para que ustedes vean cómo andamos nosotros en las redes. Y también, después me lo vea el canal, ahí lo que pusimos ahí, la entrevista de ahí está lo de Hipólito. Ya tenemos 400 y pico de views. De una vez, rápido. Así es que gracias, gracias Ernesto. Gracias a ustedes. Gracias a los amigos y mi gente de las redes. Así es que ya ustedes saben, lo que a personas que se anuncia aquí, en La Verdad Hablada, es una publicidad continua, porque tienen la publicidad del programa, la publicidad de Facebook, la publicidad de YouTube, la publicidad de todas las redes sociales, de WhatsApp. Así es que ya ustedes saben, señores. Apoyen, apoyen este programa trayendo su publicidad y también vendiéndosela a la gente. Ustedes, Víctor, que vende en Yonkel, Onofre, que vende la publicidad allá en Long Island. El amigo, el amigo profeta, que se encargue del bron, para buscar publicidad para el programa de La Verdad Hablada. Pues bien, señores, vamos a nuestro comentario, vamos al comentario del día de hoy. Nuestro comentario de hoy, vamos a hablar de la famosa encuesta Galo de esta semana. Algo que se está hablando en todos los sectores de la República Dominicana, pero ustedes tienen aquí una persona que le hace un análisis a esas encuestas desde el punto de vista veraz, preciso, conciso y diciéndole o buscándole el porqué de cada cosa. Los compañeros del Partido Revolucionario Moderno están brindando wiki contentos por la primera encuesta de Galo en esta semana, pero yo tengo algunas cosas que decirles por mi experiencia política y mi olfato político de cómo deben de ellos de ver y analizar de una manera tranquila esta primera encuesta de Galo en esta semana. Vamos a poner algunas gráfica ahí, Ernesto. Ahí dice la primera, el presidente Abinadel, ahí está hablando sobre los principales candidatos para el 2024. Está puntero con 48.3%. El presidente Luis Abinadel está Leónel con 25.9% y Abel 18.2% según la encuesta Galo. Ahí está hablando sobre los candidatos a nivel personal, los tres principales candidatos que van a estar en la contienda. Un momentito, déjame terminar con los candidatos, Ernesto. Déjame la gráfica de los candidatos. Después vamos pasando, yo te voy pidiendo las otras. Entonces, ustedes se dan cuenta que ahí, ¿verdad?, el presidente Abinadel va ampliamente, pero no tiene el 50 más uno. No tiene el 50 más uno. Eso puede variar, eso puede cambiar en un momento dado. Yo entiendo que, y eso es a nivel del electorado. Eso es a nivel del electorado. Eso no es el presidente Abinadel como persona. Yo entiendo y estoy de acuerdo que el presidente Abinadel debe tener sobre un 60%, casi un 70% del favor de la población dominicana. El presidente Abinadel. Ahora, ahí es a nivel electoral. La gente que van ahí a votar. Ahora, ustedes saben que eso fluctúa. Fluctúa. Entonces, eso puede cambiar. Y tengo para decirle, y tengo que ser realista, tengo que ser realista que cuando se hizo esa encuesta, que fue en el mes de abril, el día 3 de abril, la popularidad del presidente Abinadel estaba alta. Porque estaba el caso Calamar. Y yo le he dicho a ustedes aquí que cada vez que el presidente Abinadel o en el país se le mete mano a la corrupción, la popularidad del presidente Abinadel sube. Hay dos temas que yo le he dicho al presidente Abinadel aquí en el programa que él no lo puede dejar caer. Independientemente de lo que le diga Hipólito, independientemente de lo que le digan sus asesores, que es el tema de la corrupción, del combate a la corrupción y el tema haitiano. Esos son dos temas que le favorecen al presidente Abinadel. Y en el momento que se usó la encuesta, estaba en el caso Calamar, estaba en una situación que favorecía por mucho al presidente Luis Abinadel. A eso tenemos que estar claros. Ahora bien, eso no es para estar celebrando. Eso no es para estar, porque un Leónel Fernández con 25.9, para mí es mucho. Es mucho, porque ustedes más que nadie saben la alta tasa de rechazo que tiene el presidente Leónel Fernández. Y todo eso es por lo permisivo que fue con la corrupción. Cada vez que se ataca y se combate la corrupción, el presidente Leónel Fernández, inmediatamente el pueblo, que no olvida, sabe que en los gobiernos del presidente Leónel Fernández, él fue muy permisivo con la corrupción. Hubieron gente ahí que eran plataneros, gente ahí que no tenían absolutamente nada y salieron, que ahora mismo tú le preguntas qué cantidad de dinero tienen y no lo pueden contar por ser tanto dinero. Entonces, esa es una parte ahí que yo le he dicho en varias ocasiones al presidente Leónel Fernández, que él tiene que tratar de retratarse, buscar la manera de quitarse esa sombra. Que tiene parte de la juventud y tiene parte del electorado sobre lo que tiene que ver con lo permisivo que fue con la corrupción. Entonces, ¿a quién ayuda el combate a la corrupción? De la justicia. De lo alto que hace Miriam Germán, Jenny Camacho. Indudablemente, porque tiene la voluntad política, al presidente Luis Sabinader. Pero eso es en el momento. En el momento. Eso puede variar, eso puede cambiar en un momento dado. Porque nadie en política pueden venir. Ahora hay una parte muy importante. Y que el presidente Abinader en eso está claro. Porque es un discípulo de Peña Gómez, que son las alianzas políticas. Que se hagan. Y cuando tú tienes el poder. Te es más fácil hacer alianza política. Con los partidos más pequeños. Y con los otros grupos. Porque tú estás en el poder. O sea, ahora depende del amarre que haga el presidente Luis Sabinader con las diferentes organizaciones aliadas. Yo le repito. Todo el mundo a veces le gusta negociar, le gusta pactar con el que esté en el poder. Porque tú no tienes que esperar que la persona gane, sino dentro de su mismo gobierno, te puede brindar la oportunidad en una posible negociación. Eso es que está claro. Y eso lo aprovechó el PLD. Eso lo aprovechó el PRM. Eso lo aprovechó Balaguer. Eso lo aprovechó todo el que esté en el poder. Tiene facilidades para hacer las alianzas. Eso es una realidad. Como también. Como también. El poder. De gasta. Porque. La gente está esperando soluciones a su problema. Y a medida que tú no le vas resolviendo. A la velocidad que la gente quiere. Entonces eso te va. Bajando. Por eso que dice que el poder. De gasta. Entonces. Ahí. Cuando usted suma. El 25 de Lionel. Con el 19. Y algo de Abel. Estamos hablando ahí casi de un. Pómalo ahí de nuevo. Como. Por favor. Estamos hablando del 18. Más el 25. Estamos hablando de un 43. Entre. Lo que suma Lionel. Y lo que suma un 43. Un 44. Lo que suma Lionel. Y lo que suma Abel. Que todo el mundo sabe. Vamos a estar claros. Porque aquí está la verdad hablada. La relación. Abel Lionel. Y en los partidos políticos. Quien hace las alianzas. Es el candidato. No es el partido. Eso lo dice la ley electoral. Entonces. A ver. En un momento dado. Como candidato del PLD. Puede hacer. Tengo que explicarle a ustedes bien. Cualquier acuerdo. Porque los acuerdos. Y las alianzas. Las hace el candidato. Y todo sabe que. Y todo el mundo sabe. Que todo lo que es Abel. Se lo debe a Lionel. Lionel fue el que lo hizo. Políticamente. Diputado. Y todo el mundo sabe. La relación que hay ahí. Esta es la verdad hablada. Y no podemos llamar engaño. No se sorprendan. De muchas cosas. Que pueden pasar en el 24. Muchos acuerdos. Y muchas alianzas. Que pueden pasar. Le estoy explicando. La realidad. Por eso es que. No se puede. Dormir en los laureles. En los perremeítas. Que ya. Que estamos ganados. Que no necesitamos a nadie. Que no vamos. Y van ahora. No. Tienen que buscar a todo el mundo. Tienen que buscar a todo el mundo. Y dejarse de ese triunfalismo. Lo está hablando. Lo está diciendo un hombre. De experiencia. Ahora hay que trabajar más duro. Hay que trabajar más fuerte. Porque hay muchas cosas. Que pueden pasar. Que cambia. Hay escenarios. Que cambian. Señores. Miren. El anular las elecciones. En el 20. Las elecciones municipales. Cuando se anularon las elecciones. En la República Dominicana. El anular las elecciones. Favoreció. En casi 15 puntos. Al presidente Abinadel. Oiga. Una cosa que fue de meses. Para que ustedes vean. Que pueden suceder. Muchísimas cosas. En el ambiente político. Seguimos. Con la. Con lo. Cómo vamos. Con la. Con la gráfica. Por favor. Ernesto. Para seguir explicando. A la gente. De cómo anda. La situación. Póngelo ahí. Ernesto. Déjala ahí. Aquí está. La. La tasa. De rechazo. ¿Verdad? Que tienen. Los diferentes. Dirigentes. Y partidos. Ustedes se dan cuenta. Ahí arriba. En esa gráfica. Que lo que yo estoy hablando. No es mentira. ¿Eh? Luis Abinadel. La más tiene. Déjala ahí. Ernesto. No me la mueva. Luis Abinadel. La más tiene. Un 26.6. De rechazo. A ver. Martínez. Porque ha hecho un buen trabajo. En. En Santiago. Hay que reconocerlo. En Santiago. Y él va a ser presidente. Del país entero. En Santiago. Tiene. 20.7. Pero mire. Leonel Fernández. Con lo que yo le decía. Tiene un 37.3. De rechazo. Y todo eso. En su gran mayoría. Es por lo que le estoy diciendo. Por lo permisivo. Que fue. Con la corrupción. En su gobierno. Y lo entreguista. Que fue. Cuando la gente se recuerda. Lo de Barrigol. 97. 97. Para Barrigol. Para el país. O sea. Hay un sinnúmero de cosas. Que el presidente. Leonel Fernández. Tiene que irla. Arreglando. Sobre la marcha. Para tratar de bajar. Ese. Eso es. Eso es Galo. Que está diciendo. Esto no lo estoy diciendo yo. Esa es la encuesta Galo. Porque ahorita. Llaman a. A la gente. De los 300. Y a otro. Que yo estoy hablando con Leonel. No, no, no. Eso es lo que dice la encuesta. Y yo le estoy haciendo un análisis. Del por qué eso. Así es que. Es una tasa de rechazo. Muy alta. Un 37%. Seguimos. Ernesto. Con otra. Con otra gráfica. Para. Ahí. Míralo ahí. Un 62%. Que era lo que yo le decía. Aprueba la gestión del presidente. Yo diría. Yo diría. Yo diría. Yo diría. Que eso está picando los 70. Eso es de la gente que aprueba a Binadel. No el gobierno. Sino. A Binadel como persona. Su manera. De pararse. Ernesto. Tú tienes ahí un video que te envíe. El presidente se para en la carretera. Abraza a los bomberos. Ernesto. Se para. Pero. Bueno. Yo lo voy a buscar ahorita. Vamos a comerciales. Adelante. Vamos a comerciales. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Perdenales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más viviendas, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verga fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Esto también es cambio. Hola, soy Coco Cabrera. 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Para realizar cualquier trámite, en el Consulado General de la República Dominicana, en Nueva York, ahora tienes que hacer una cita. Así que estos son los pasos a seguir. Primero, ingresa a nuestra página web, consulado rd-ny.net, luego pulsa Enter. Segundo, haz clic en Hacer cita en línea. Tercero, selecciona la sede principal y luego haz clic en Next. Cuarto, escoger el servicio que deseas y hacer clic en Next. Quinto, escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo Next. Sexto, completa el formulario con tu nombre, tu número de teléfono y tu email. Séptimo, confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones. Recuerda que si vas a renovar tu pasaporte, necesitas cédula de identidad vigente, acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior. Ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede. Consulado General de la República Dominicana. En esta Semana Santa, desde Senasa, apelamos a la moderación y a la prudencia de todos los dominicanos. En cualquier lugar que estés, sea playa, en el campo o en tu hogar, recuerda que sin importar el plan que tengas, nosotros cuidaremos de ti. Estaremos trabajando para que estés tranquilo y confiado. Para esto, nuestros servicios de autorizaciones médicas estarán funcionando 24-7 durante la Semana Mayor. En esta Semana Santa, queremos que estés seguro con Senasa. Pues bien, señores, vamos inmediatamente a ver qué opinan ustedes sobre esta encuesta. Y yo lo único que les recomiendo al presidente Abinadera, a los perremejistas, que no se duerman en los bravores, que vayan a trabajar, a inscribir gente. Buena, buena. Muy buena noche, hermano. Dígale al mundo quién nos habla y de dónde. Le habla Víctor de Junker, hermano. Junker es mío. El representante de la verdad habla de Junker. Víctor. Adelante, Víctor. Amén. Hermano, una cosa que quiero preguntarle al pueblo dominicano. A ver, en mis 60 años que tengo yo y todos los teleoyentes que están escuchando esta palabra de mi voz, cuánto presidente han sacado de la pobreza y de la vergüenza donde estamos metidos en tanta deuda y en tanto problema de más miseria a los dominicanos. Y el presidente Abinadera, después que llegó ahí, bla, 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 no engañó como Santo Tomás. Ver para creer y no ha hecho nada. No engañó que iba a dar a quitarlo a nosotros, poniendo un carro, aunque sea para llevar para allá. Pura mentira, dominicano. No engañó. Ponga. Usted está haciendo dinero, señor Abinadera, para sus hoteles y sus cementos, que está caro. Víctor, pero usted está con Lionel ahora. No queremos más mentirosos. Víctor, usted está con Lionel ahora. No, yo estoy con la verdad de mi pueblo, no con la gente que habla mentira. Con Danilo, con Danilo. No, 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 no. Soy de una sola voz. De mi pueblo, no de quien hable mentira. Muchas gracias. Y Diabel, Diabel, Diabel. No, 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 no. De mi pueblo, hermano Aguilar. Gracias, Víctor, gracias, Víctor. Bueno, Víctor lo dejó duro hoy contra el presidente. El presidente es mejor que todos. Él es mejor. Buena, buena. Hay que ser sincero. Es mejor que todos los candidatos. Buenas y santa noche. Adelante, sonrisa. ¿Qué opina usted, su presidentazo? Por fin, caramba, que me dejaron entrar esta noche. Bueno, sinceramente, hermano, lo único que yo tengo que decirle al señor presidente de la República a que baje la canata familiar, porque está todo caro allá, hermano. ¿Verdad? Y a esos delincuentes que le metan mano, a esos gatos barcinos y pedagutanes, defalcadores del Estado dominicano. Gracias, sonrisa. Mamacita, bajó duro. Dos cosas importantes, presidente. Bajar la comida y atacar la delincuencia. Ya va a comerciales. Bajó duro, sonrisa. Respecto a Senasa, quiero destacar que para garantizar la meta de atención a las enfermedades catastróficas, el pasado mes de junio elevamos la cobertura de los procedimientos cubiertos en el Plan Básico de Salud de un millón a dos millones de pesos para los siete millones trescientos mil afiliados con que cueste ese seguro, sin importar el régimen. Ya sean subsidiados, contributivos o pensionados. Para el periodo, escuchen bien, para el periodo julio-diciembre, esta sola medida representó cerca de 700 millones de pesos en ahorro para los afiliados del Senasa, impactando directamente la disminución de sus gastos y permitiendo la continuidad de sus tratamientos, lo cual no solo ha supuesto un impacto en los bolsillos de los dominicanos. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia, Sibao Meet, sabe a nosotros. Yo tengo para decirle a los amigos del Partido Revolucionario Moderno, no dormirse en los laureles. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y dice el reverendo que lo pican en el cabeche y se lo comen como goya. Así es que, pónganse a trabajar. Bendiciones, nos vemos mañana.